La vida Quiero contarles amigos esta triste historia Lo que me pasó Son las cosas de la vida Siempre en las cantinas Tomando licor He sufrido tanto Que cuando me acuerdo Me pongo a llorar Vivir, humillar Y maltratar Siempre por la sociedad Mendingando tragos Pecetas, cigarros Y otras cosas más Me siento en la barra Y escucho que dicen Vaya a caminar Salgo muy despacio Y en la esquina afuera Me esperaba más Con llanto en los ojos Diciéndome siempre Ya no tomes más Con llanto en los ojos Diciéndome siempre Ya no tomes más He perdido hijos Una mujer buena También la amistad De tantos amigos Me dieron consejos No quise escuchar Le pido a Diosito Que me quite pronto Esta enfermedad Muriendo a poquitos Quedará solita Mi pobre mamá Me llevo a la casa Cuando de repente Me puse muy mal Un dolor muy fuerte Y con hemorragia Llegué al hospital Subía en la camilla Y escucho que dicen Vamos a operar Dos hombres de blanco El Espíritu Santo No me acuerdo más Dos hombres de blanco El Espíritu Santo No me acuerdo más Desperté llorando En la cirugía Y de una vida Y de una vida más Estaba a mi lado Todos mis hermanos Y también mamá Que rezaban juntos Al Diosito Santo Que felicidad Les prometo hermanos Parientes y amigos Y a no tomar más Si hubiese escuchado Los consejos de mi madre Hermanos, parientes y amigos Estaría gozando De una vida feliz Escribí esta historia Vivida en mí Para aquellas personas Que hoy arrastran La cadena El alcohol Y del dolor Rezaré a Dios Por todos los que sufren Lo que he sufrido yo Terminando así La realidad De una triste historia Ella canción Desperté llorando Desperté llorando En la cirugía Y de una vida más Estaba a mi lado Todos mis hermanos Y también mamá Que rezaban juntos Al Diosito Santo Que felicidad Les prometo hermanos Parientes y amigos Y a no tomar más Les prometo hermanos Parientes y amigos Y a no tomar más Los consejos de mi madre Jeeves Y a no tomar más De una vida más De una vida más Escribí esta historia Y de una vida más Que no te apete En la vida más Escribí esta historia Y de una vida más